Ya, levátenlo allá. Vamos, un poquito para abajo. Vamos a hacer borde una vez. Vamos, un poquito para abajo. Vamos, un poquito para abajo. Vamos, un poquito para abajo. Y pendiente y sartos ahí a la gente. Cambie por favor acá. Bien pegados a la pared. 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 Bien pegados a la pared.